Hola, ¿cómo están en esta ocasión? Bueno, tenemos un invitado especial, un buen amigo que conocemos ya desde hace varios años, es Kalel. ¿Y por qué? Porque bueno, también saben ustedes, quienes nos han seguido, que nos gusta mucho el asunto de la lucha libre, no solamente el ir a ver la función, sino bueno, también todo lo que rodea en los clásicos, tanto el cine como todo ese asunto. Y si escargan un poquito en nuestra biblioteca, en Vimeo se van a encontrar con un, pues un video de una historia, nuestro homenaje, como nuestro homenaje al cine de luchadores, ahí se encuentra en la biblioteca de, videoteca de Vimeo, todavía no lo hemos subido a la de Facebook, hicimos hace, pues ya serán unos ocho años, cuando éramos unos niños. Y Kalel también nos apoyó muchísimo en eso para algunas de las escenas y bueno, hoy quisimos platicar con él acerca de eso que tanto nos gusta y que te gusta también que es parte importante de la cultura mexicana que es la lucha libre. Para comenzar, bueno, ¿cómo estás Kalel? Muy bien Luis, es un placer saludarte a ti y a todos los seguidores del canal. Para mí es mágico seguir con esta amistad tantos años y participar en algunos proyectos con ustedes ha sido algo de lo que tengo muy buenos recuerdos. Como bien dices, la aventura del hipster, ¿verdad? El vampiro hipster. Sí. Estuvo genial, estuvo genial porque fue un homenaje a las películas kitsch, por así decirlo, del cine mexicano. Si tú buscas ver cine de entretenimiento, pues es el cine de luchadores, pero si buscas ver un cine así fino, pues no, no lo puedes ver ahí, ¿verdad? Pero me da mucho gusto saludarte y estar de nuevo aquí de cuenta en contacto con ustedes. Muy bien, así es. Y por supuesto, nos gustaría desde la perspectiva de alguien que se ha dedicado profesionalmente a ello, pues conocer más al respecto de, en este caso de ti, de Kalel. Para comenzar, bueno, si nos puedes compartir, ¿cómo gustó, cómo comenzó tu gusto por la lucha libre? Fíjate que bien curioso, precisamente por lo que hablábamos hace ratito, por el gusto por las películas de los luchadores. En mi casa a nadie le gusta la lucha libre, yo soy la única persona que le gustó la lucha. Y yo me quedaba en mi cuarto viendo películas del Santo, de Blue Demon, de Huracán Ramírez, que me fascinaban. Y me gustó mucho la lucha libre por eso, pero sobre todo me gustó mucho la magia de la máscara. Ya más adelante lo comentaremos, pero así inició mi gusto, por la lucha libre viendo las películas del Santo, principalmente. ¿Cómo comenzó tu carrera? Mira, yo afortunadamente ya voy a cumplir 17 años dentro de la lucha libre de manera profesional. Mi debut fue el 7 de abril del 2004 en la Arena Victoria, hoy Arena Roberto Topaz, 100% NWG, desde mis inicios. Y pues la verdad fue un proceso largo, ¿eh? Fue un proceso largo de mínimo dos años y medio, casi tres años de entrenamiento para poder debutar para ser luchador profesional. Hoy en día lo que mucho malestar me provoca es que son luchadores hechos al vapor. O sea, el Facebook, en lugar de beneficiar la lucha libre, le perjudicó más. Hoy en día te pones una máscara, tú haces un perfil de luchador, haces tu muro, tu face, y ya eres luchador y ya te contratan en todos lados sin saber siquiera las bases que tienes que llevar en la lucha libre, ¿verdad? Y pues ese fue mi inicio en la lucha libre el 7 de abril del 2004, enfrentando al Latin Lobo y ganándole en la primera lucha del evento. Ok. Eso es interesante y creo que de repente no se platica mucho. ¿Pero qué hay detrás de eso, detrás del trabajo, del entrenamiento antes de subir al rinco? Gente, qué bueno que tocas ese tema porque es algo sumamente importante. La mayoría de los luchadores, todos tenemos el ímpetu y el deseo de luchar y para eso entrenamos, te digo, determinada cantidad de tiempo. Lamentablemente ya cuando ya debutamos, somos profesionales, ya no vamos a entrenar tanto. Fíjate, es bien curioso. Un entrenamiento normal dura aproximadamente de dos horas o dos horas y media. Donde te ejercitas, es un ejercicio de alto rendimiento, pero una lucha normal lo más que puede durar es media hora. Entonces muchas veces te desgastas más en un entrenamiento por lógica siempre que en una lucha. Te voy a poner un ejemplo, si tú vas a entrenar en lucha libre, en un buen entrenamiento pierdes un kilogramo de peso. Imagínate. Ya no te quiero decir todo el agua que pierdes porque te deshidratas y todo eso. Entonces es un entrenamiento bien pesado que no cualquiera lleva a cabo, la verdad. Y menos hoy en día. Es algo que siempre me ha llamado la atención y sobre todo también hablando de comentarios que hace la gente respecto a la lucha libre, que por supuesto tiene la parte de espectáculo, de show y todo, pero el entrenamiento, la fortaleza que tienen los luchadores creo que es impresionante porque es a lo mejor lo que muchos, también y de seguro, te has escuchado comentarios de eso que dicen no, es que eso es falso y no sé qué hablar, pero no, es que yo comprendo y me gustaría si te entras un poquito en eso. Comprendo que es muy diferente porque evidentemente enfrentarse entre los luchadores, bueno, tienen como cierta condición física equilibrada a lo mejor entre, hasta cierto punto entre ellos mismos. Pero por ejemplo, si a mí me da un manotazo a un luchador, no voy a terminar hasta ha caído. ¿Por qué? Porque no es la misma condición y creo que la gente a lo mejor no comprende eso porque, como dices, a lo mejor no tenemos ese entrenamiento físico, no tenemos esa condición y creemos que bueno, lo vemos en la tele, vemos a si se aventaron y todo, ahí están, están jugando, pero no, no, es algo, este, pues que requiere además técnica, ¿no? Porque no es lo mismo que te aventes de una manera, de la otra y que puedas incluso, este, pues tener lesiones, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Y me imagino que sí, ¿no has escuchado como ese tipo de comentarios? Sí, muchas veces la gente dice, no, no es real, no se pegan. Tú me conoces, tú sabes cómo estoy lleno de cicatrices por todo el cuerpo. Yo también creía que la lucha no era tan fuerte hasta que me subí a un ring y ya vi de manera profesional que todo es real. O sea, los golpes son reales, ¿eh? Muchas veces dicen que la lucha libre, sobre todo la mexicana, conlleva circo, maroma y teatro. En cierta forma sí, porque representamos un personaje, un atuendo, un disfraz, una máscara y no deja de ser un deporte espectáculo, pero ojo, es un deporte espectáculo, no es un espectáculo deporte. Exacto. Es primero el deporte y después el espectáculo, ¿sí? Y todos tenemos que llevar una cierta condición fisicoatlética porque es parte de lo que la gente quiere ver, ¿no? Un espectáculo deportivo fisicoatlético. Nosotros llevamos aparte un personaje que llevamos a cabo y lo desarrollamos dentro del ring y para eso es que escogemos nuestra vestimenta y nuestra indumentaria. Pero el proceso que primero tienes que pasar es prepararte físicamente. Tu cuerpo tiene que adaptarse al intenso entrenamiento y aparte a saber caer. Es lo primero que nos enseñan. Tu cuerpo debe absorber la caída y el impacto de la mejor forma posible. ¿Para qué? Para que te lastimes lo menos posible a tu cuerpo. Es lo que, vamos, sí, vámonos, porque sí, ya tengo la curiosidad. ¿Cómo surge tu personaje? ¿Cómo surge Kalel? Kalel. Kalel, pues como tú sabes, que también eres un gran lector de cómics, es el verdadero nombre de Superman. Mucha gente dice, no, Superman, su verdadero nombre es Clark Kent. No, Superman, su nombre kriptoniano es Kalel. Y yo me llamo Kalel, el último hijo de Kripton. Independientemente de las creencias religiosas que tenga cada quien, les comento que el nombre de Kalel viene en la Biblia. Es un nombre bíblico. En hebreo significa la voz de Dios o el enviado de Dios. Ese es un dato interesante que es extra, ¿no? Yo fíjate que toda la vida desde chico quise ser un luchador enmascarado, precisamente porque, te digo, mi gran afición hacia las máscaras. Y yo me quería llamar Zeus. Zeus, el dios del Olimpo. De hecho, ya tenía mi firma y todo. Yo firmaba, daba mis autógrafos, supuestamente, como Zeus, el dios del Olimpo. Al querer debutar, antes de debutar, ya vi que ya estaba registrado ese nombre. Entonces, también sabes que me encanta la música de Michael Jackson. Entonces dije, bueno, ¿por qué no me puedo llamar Billie Jean? Y el nombre de Billie Jean estaba registrado por AAA, era Billie Boy. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no me llamo Kalel? ¿Qué es Kalel? Pues es el nombre de Superman. Ah, pues sí, nunca había un Kalel. Y exactamente, nunca había existido un Kalel en una lucha libre mexicana. Y de ahí, desde entonces, soy Kalel, el último hijo de Kriptón, con algunas variaciones y modificaciones en mi máscara y mi atuendo, pero mínimas, pero conservando la misma esencia del personaje. Y es sobre todo por mi gran afición a los cómics. Aunque fíjate, yo quería ser Kalel, pero físicamente no tengo la complexión física de Superman. Yo creo que nadie la tiene, ¿no? Salvo uno que otra persona. Pero mi afán era representar un personaje que le hiciera, digamos, algún tipo de homenaje a los cómics. En cada presentación, cambiarme de atuendo. Una vez vestirme de Flash, una vez de Batman, una vez de Spider-Man, que me encanta el Spider-Man negro. De hecho, esa fue mi primer máscara, la de Spider-Man negro. Así era mi atuendo, así de sencillo, mira. Ok. Este es Kalel en su primera versión. Ya después un buen amigo, José Antonio Macías, me diseñó el equipo que actualmente porto, que es este, y este que traigo aquí, una modificación. Y desde ahí entonces he sido siempre Kalel, por mi gran afición a los cómics. Hasta ahorita. Ok, ok, excelente. Aunque mi primero favorito es He-Man, ¿eh? Ok, ¿sí? Sí, aunque no lo crean. Está He-Man, He-Man, Superman y Spider-Man, así en ese orden. Ok, muy bien. De hecho, tengo una máscara también acorde a He-Man, también, elaborada por eso. Oh, está genial. ¿Qué es lo que más disfrutas de la lucha libre? Fíjate que todo lo que conlleva alrededor, fíjate, la lucha libre es un deporte bien bonito. Gracias a la lucha libre he conocido más de la mitad de la República Mexicana y gratis. Todo el estado de Jalisco, todos, todos sus municipios, y vaya que son muchísimos, ¿eh? Y más de la mitad de la República. Como dato curioso, fíjate, a mí no me gusta el mar, no me gusta ir a la playa. Y a veces, por la misma lucha libre, a veces iba tres o cuatro veces al año a la playa, gratis. Entonces, es un trabajo muy noble que no cualquiera te da esa profesión, ¿no? Y es lo muy bonito. Aparte, conocer a tanta gente, conocer y convivir con mis ídolos desde que estaba yo chico, tenía mis ídolos y después convivir con ellos, viajar con ellos, comer con ellos, compartir habitaciones. O sea, es algo magnífico que la lucha libre me ha dado, ¿eh? Y como te vuelvo a repetir, hago mucho énfasis, lo que más me gusta de la lucha libre para mí son las máscaras, la doble personalidad, la magia que envuelve tener una incógnita. Claro. Superhéroe, tipo superhéroe. ¿Qué dirías que tiene, ahora hablando como deporte, la lucha libre en particular? Digo, no, pues no me gustaría como decir comparando con otros deportes, pero un poquito como más bien, ¿cuáles son las bondades, las cualidades que tiene como deporte la lucha libre? Como cualidades, para nosotros como deportistas es el deporte más noble que puede existir, ¿eh? Llevándolo bien a cabo, es el mejor deporte del mundo. Una condición fisicoatlética que no cualquiera. Te lo digo porque han ido a entrenamientos atletas de alto rendimiento y no aguantan los entrenamientos de la lucha libre. Han ido exfutbolistas y todo, y no aguantan los entrenamientos. Creen que es muy fácil. Pero yo creo que la lucha libre, lo mejor que puede dar es el contorno que conlleva tanto para nosotros como luchadores como para ustedes como aficionados, que es un tipo de catarsis que te desestresa. Tú como luchador te desestresas arriba del ring como no te imaginas. Y ustedes como aficionados, bajo el ring, se desestresan porque gritan todo lo que quieran. Esa es la diferencia de la lucha libre con otros deportes, ¿eh? Porque te pueden enumerar, en fútbol es el deporte número uno a nivel nacional popular. Pero para mí, segundo lugar siempre va a ser la lucha libre. ¿Por qué? Porque en otros deportes no van a desestresarse tanto como aquí. Aquí la gente va y grita y saca todo su estrés. Nunca falta la clásica señora o la clásica viejita que te quiere agarrar aguamazos o que va sobre del rudo y que le grita y que no le gritan tía. O sea, es un deporte genial. Y en el fútbol no. En el fútbol surge mucho el fanatismo. Los aficionados de un equipo contra el otro y que te voy a ver a la salida o nos damos aquí de una vez. Y en la lucha libre no hay nada de eso. Fíjate, es bien noble la lucha libre. Hablando un poquito más a detalle del asunto de la máscara, ¿qué significa para ti? Y ¿qué es lo que te gusta más de eso? Como platicabas, de ese misterio, misticismo que rodea en ese caso a los luchadores enmascarados. Como te decía, para mí la magia de la máscara es lo que identifica a la lucha libre mexicana sobre las demás luchas. Sobre todo la gringa o la japonesa. Para ellos no tiene tanto significado la máscara. La portan como un atuendo, nada más. Pero aquí, aparte de la máscara, utilizamos la doble personalidad. Aquí nada más no se maneja como una máscara, se maneja como una incógnita. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está debajo de la máscara también está resguardando su personalidad. Tanto su rostro como su nombre de pila. Eso es lo que envuelve y lo que significa verdaderamente llevar y portar una incógnita. Y eso es la gran diferencia entre la lucha mexicana y la lucha de otros países. Aquí es lo bonito de la máscara. De hecho, cuando pierdes tú la máscara, pues obviamente ya no puedes volver a usar esa. Antes se hacían y se cometían muchos fraudes porque un mismo luchador se iba apostando y perdiendo la máscara durante varios meses, ¿no? En varias ciudades, varias partes. Entonces, ahorita ya no, tú sabes que ahorita lo que pase casi casi en segundos está en internet. O sea, ya ves todo en vivo prácticamente. Entonces ya no pueden hacer ese tipo de fraudes. Afortunadamente, ¿eh? Pero, y como comentario adicional te diría, yo siempre he dicho que Kalel sin máscara no puede existir. Yo el día que pierda la máscara ese día me retiro porque no me visualizo luchando sin máscara. Es lo que más me gusta a mí de la lucha libre, la máscara. Si la llegara a perder, yo creo que perdería la esencia del personaje en sí. A pesar de que Superman no usa máscara. Pero siempre he dicho una cosa, yo no soy Superman, yo soy Kalel. Kalel. Sí, así es. Porque incluso también el uso de la máscara lo que me he fijado como detalle es que algunos luchadores tienen como la habilidad de cambiársela frente a todos. Eso me pasó en una, quien fue creo que Blue Demon Jr. en una, creo que en una comic plan que fue. Que ahí mismo lo estamos entrevistando y él incluso le dijo, si quieren grávenme. Pero se cambió una máscara por otra y en ningún momento vimos nada, no vimos el rostro. Nada, nada, sí. Y eso me parece también muy curioso. Mira, eso es algo bien padre porque necesitas tener mucha práctica para eso. Yo te invito a que lo veas en mi Facebook. De hecho, mi video de perfil de ahorita es eso, me cambio siete máscaras en cosa de 10, 15 segundos y no se me ve la cara para nada. Yo también lo puedo hacer. Ahorita no porque traigo los audífonos, los traigo dentro de la máscara. Pero de veras que sí se puede hacer e incluso te voy a pasar el video para que lo pongas aquí. Sí, sí, sí. Aquí mismo hay que lo ver todos. Sí, 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 está genial. Es algo bien padre, ¿eh? Ya, todo eso se lo copiamos a mil máscaras, todos, todos. Él fue el que lo inventó. En las películas sale y se cambia de máscaras y no se le ve la cara y de ahí empezamos todos a hacer eso. Sí, pero también pueden hacerlo. Sí, me parece que es una habilidad especial porque no creo que sea tan sencillo. Se quiere mucha práctica. Sí, claro, me imagino. Bueno, ¿cuáles han sido tus momentos más memorables o los que te gustaría compartir? Pues sí, de los momentos más importantes y que más han quedado guardados contigo en el ring. Tengo un recuerdo muy grato de una gira que hice a la ciudad de Puerto Vallarta. Pero fíjate, fue algo bien curioso. El viernes luché aquí en Guadalajara en un evento de triple A. De ahí salí casi corriendo a la central para irme a Puerto Vallarta para llegar al otro día a una función que era del Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, a la competencia. Pero en ese tiempo, estoy hablando del 2008, el 8 de marzo para ser exactos, ese día se presentaban en la Plaza de Toros del Pitillal en Puerto Vallarta en la lucha estelar místico y Dr. Wagner contra Verde y Mephisto. Entonces estaba la Plaza de Toros a reventar, como no te imaginas. Entonces me tocó ir a luchar ahí y todavía el sábado a la noche terminando la lucha de regresarme a Guadalajara para venir a luchar aquí el domingo en la Arena Roberto Paz. Eso es algo inolvidable para mí y pues es una de mis mejores satisfacciones, ¿no? Haber convivido con tantas estrellas de diferentes empresas en tan pocos días. De hecho, el lunes que llegué, tengo un buen amigo que se llama Ricardo Romero, el buen Richard, me decía, joven, joven, ¿cómo te fue? Platícanos, ¿qué? La verdad, le digo, aguántame porque todavía no asimilo todo lo que he vivido. Tampoco te digo, la verdad, fue algo mágico, la verdad. Y no lo he podido olvidar. Y otra cosa, otra de las grandes satisfacciones que me dio o me ha dado la lucha libre es que yo siempre dije, el primer día que viaje en avión, el primer vuelo de avión que tenga, quiero que me lo pague la lucha libre. Y así fue. Tardé mucho, ¿eh? Muchos años. Pero ahora, en noviembre del 2016, voy a Ciudad Juárez una semana a gira. Esa es la mejor gira que he tenido como luchador. Ir de vuelta en avión y conocer y estar en la frontera y todo eso. Estar con mi familia de allá y convivir con tanta gente fue algo mágico, la verdad, también. Y inolvidable en mi vida. ¿Cómo es la camaradería o la relación entre los otros luchadores cuando están abajo del ring, digamos? Mira, existe un código de ética, ¿no? Un código de honor, el cual no todos respetan. Por así decirlo, nosotros decimos, lo que es arriba del ring es arriba. Ahí se queda. Está prohibidísimo pelearnos abajo en vestidores y lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces convivimos todos juntos. O sea, viajamos todos juntos en una camioneta, en el mismo carro, en los mismos autobuses. Y pues te imaginas que nos vamos a andar llevando la rivalidad del ring aquí abajo. Pues no. Precisamente por eso es la palabra profesional. Para eso somos profesionales. Muchos, la verdad, no lo respetan y se pasan, ¿eh? Se pasan de vivos y se siguen peleando. Lo cual está muy mal. Ha habido muchos casos que la verdad no vale la pena ni mencionar. Pero, en general, en general, es un ambiente espectacular y lleno de camaradería. La verdad es único. La verdad, haces muy buenas amistades. A pesar de que es muy difícil ahí, ¿eh? Muchos de mis mejores amigos que tengo son de la lucha libre, que ya son parte de mi familia. Y también te quería comentar, ahorita que estamos en pandemia, pues obviamente no hay funciones de lucha libre. Están restringidas por la sana distancia y todo eso, ¿no? Riesgo de contagio. Y todos me dicen, oye, ¿no extrañas luchar y todo? Gracias a Dios, no. No lo extraño yo. Para mí han sido unas vacaciones. Sobre todo mi cuerpo está bien agradecido. Porque ha sido cinco meses en los cuales me he recuperado de muchas lesiones. He hecho algunas mejoras en mi cuerpo en terapias físicas y todo, que me han dado magníficos resultados. Incluso me sometí a una pequeña cirugía que tenía pendiente y me resultó súper bien. O sea, aproveché todo ese descanso, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera seguido con el ritmo tan pesado que tenemos a veces en la lucha. Claro. Entonces, eso me ha servido a mí como un desestrés, un relax. Y mi cuerpo está muy agradecido con eso. Ok, excelente. Pues, bueno, ya, saliéndonos un poquito de ring, platícanos un poco más de qué te gusta ver, películas favoritas, diros cómo ya nos comentaste. Sí, ya lo sabes que sí. Fíjate que, al igual que tú, también parece, yo soy un amante del cine. Me encanta el cine. Pero yo no soy crítico de cine, ¿eh? A mí me gusta ir al cine a divertirme, a reír, a disfrutar la película. Casi no me gusta ir a ver películas de terror. Y aún así he visto de todas, ¿eh? He visto todas las películas de terror las he ido a ver. Pero no por presumir, ¿eh? Pero hubo una vez, en un año, que acumulé mis visitas al cine. No voy a decir la marca para no meter gol. Pero ya cuando me sacaron la cuenta de las visitas, fueron 53 veces en un año. Ok. Estoy hablando del 2018. Son el equivalente a ir una vez a la semana al cine durante un año. Y en realidad no, porque a veces iba entre semana, y luego iba el sábado, y luego el domingo, y así. Me gusta mucho, mucho el cine, la verdad. Y como te repito, vuelvo a insistir en eso. Yo voy a divertirme al cine. Es el séptimo arte. Habrá quien vaya y vea los defectos de las películas. Habrá quien no. Yo voy a divertirme totalmente, a olvidarme de todo durante dos horas. Ojo, he estado a punto de salirme en dos ocasiones, ¿eh? La verdad. Y te voy a decir en qué películas, y a lo mejor tú me das la razón. Una es Dragon Ball Evolución. Sí, digo, por supuesto. La verdad, la verdad. Y estaba en su auge Goku. El doblaje es excelente, porque respetar las voces originales. Yo soy fanático del doblaje mexicano, que es uno de los mejores del mundo. La otra es El Abispón Verde. Sí. Ella, esa. Y Linterna Verde también casi, casi estuve a punto de salirme, ¿eh? De lo malas que salieron, ¿eh? Sí. La verdad, la verdad. Tiene que estar en razón. Y yo soy muy fan también de ir a ver el cine mexicano. Toda la película mexicana que salga está en cartelera. Voy y la veo. Me he llevado unas sorpresas muy buenas, aunque también me he llevado unas decepciones muy, muy duras, ¿eh? La verdad, falta mucho apoyo y mucho estímulo del cine mexicano, pero se hace buen cine a pesar de todo. Hay películas muy buenas también mexicanas. Al igual que hay películas muy malas, gringas, ¿eh? También, como todo. Sí. Como todo. Yo era fan de la saga del aro, a pesar de que era terror, y la tercera parte fue... Se da un tiro con la de Jason en el espacio del año 2000, ¿verdad? De verdad, mal. Sí, sí. Sí, malísimo. O sea, nada que ver. O sea, una cosa no conlleva a la otra, pues. Sí, pero sí, digo, evidentemente sí. Sí, todos los que mencionas sí son... Me gusta mucho, mucho eso. Y desde hace cuatro o cinco años más o menos tengo un proyecto. Estoy escribiéndola poco a poco, mi novela de fanfiction. Ok. Como ya sabrás, mi novela de fanfiction se llama Superman Titanic. Ok. Y la premisa es, ¿qué hubiera pasado si Clark Kent hubiera sido un pasajero a bordo del Titanic? Entonces, es una novela de ciencia ficción. Obviamente es una fanfiction, por derechos de autor no la puedo vender. La voy a publicar, la voy a regalar. La voy a pasar en formato PDF. Pero entre las cosas que le pongo, por ejemplo, es muchos homenajes o referencias a las películas ochenteras o a las series incluso de He-Man. O sea, muchas canciones de Michael Jackson, la letra está dentro de mi novela. Todo eso es mi hobby. Y también abrí mi propio canal de YouTube también. ¿Cuáles son tus luchadores favoritos? Fíjate que siempre me gustó El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez. Que la diferencia de Huracán Ramírez con los demás, con Blue Demon y Máscaras, El Santo, él sí llevaba una doble personalidad. Él, lo veíamos en sus películas y se quitaba la máscara y sabemos quién era atrás de ella. Y eso me gustaba mucho, la verdad. Pero mis luchadores favoritos siempre fueron dos mil máscaras y un luchador tapateo que se llama Mr. Águila. Ellos dos, curiosamente, los dos debutaron aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y me tocó convivir con ellos varias veces, estar en vestidores con ellos, verlos incluso en México, luchar en mismos carteles que ellos. O sea, eso es algo bien padre, bien padre. Lo que todo un niño sueña, yo lo llegué a tener con mis ídolos. Fotos con ellos, autógrafos, de máscaras firmadas por ellos, X, consejos de ellos. La verdad es algo bien padre, la verdad. Lo que todo niño quisiera tener, me lo dio la lucha libre, la verdad. He admirado a muchos luchadores y los sigo admirando. Para mí no hay luchador malo, para mí hay luchador mal preparado. No tanto por él, a veces es por su maestro, pero para mí no hay luchadores malos. Un poquito retomando lo que platicábamos del entrenamiento, de la condición y todo eso. Sí. Si alguien está interesado en involucrarse en la lucha libre, en convertirse a lo mejor en un luchador enmascarado y todo, ¿cuáles son tus recomendaciones, tus consejos, tu guía? Mira, yo les puedo recomendar, aquí en Guadalajara siempre ha sido semillero de los luchadores estelares de todo el país y de muchas estrellas. Pueden ir a la arena Colizó de Guadalajara, por ejemplo, pueden ir a la arena Roberto Paz o pueden ir a la arena Jalisco. Te digo estas tres porque son las que creo que están más capacitadas para tener un buen sinodal ahí. Ahí hay excelentes profesores y ahí les van a condicionar su cuerpo para que tengan aptitudes físicas, para poder llevar a cabo sus entrenamientos y algún día poderse convertir en luchadores profesionales. Ojo, es un proceso largo. Tienen que tener paciencia. No es una carrera de, voy a llegar y a los tres meses quiero luchar. No, porque así nomás va a ser un luchador del montón. Y en este oficio, el que más sabe es el que menos se lastima. El luchador que más se entrena y que está bien preparado es el que menos se va a lastimar. Entonces, por eso les aconsejaría que fueran a cualquiera de esas tres arenas donde hay magníficos profesores y están avalados y los cuales les van a dar un buen entrenamiento tal cual debe de ser. Lo demás, créanmelo, y se los digo por experiencia, los demás son puras charlatanerías. Los que te hacen luchador en un mes, los que te hacen luchador en un mes, nada más les van a chantajear y no les van a hacer un buen servicio para su cuerpo, sobre todo. Ok, ok. Excelente. Pues algo más que te gustaría agregar, compartirnos antes de... Sí, yo les invito a que cuando se acabe esta pandemia, pues esta pandemia la vencemos todos, precisamente. Les invito a que no salgan de casa más que a lo exclusivamente necesario. Ya tenemos cinco meses así. La verdad, estamos ya casi como en la película de Marvel, no sé si te acuerdas de la última película de Spider-Man, lejos de casa. Ya ves que Thanos tronó los dedos y a eso le llamaron el... ¿El Tish? ¿No? ¿Cómo le llamaron? ¿El Switch? Algo así. Ya estamos como eso ahorita. Entonces, después de esto, la vida va a ser bien diferente y todos los cambios van a ser para mejorar. Si todos nos ponemos bien de acuerdo, ya vamos a vencer esta pandemia poco a poco, pero hay que echarle ganas. Entonces, les recomendaría que cuando acabe todo esto, asistan a las arenas, asistan a su deporte favorito y recuerden, la lucha libre se vive en vivo. Asistan a las arenas. En las funciones, ahí es donde van a ver a los verdaderos luchadores. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Karel, por platicar con nosotros estos momentitos. Y bueno, pues, sí, digo, estaremos ahí al pendiente de todo y pues seguiremos también en contacto. Y muchísimas gracias. Claro que sí. Seguimos en contacto y un abrazo. Y estamos como siempre al pie del cañón a lo que se les ofrezca.